Y bien, vamos por esta fiesta Caliente, calchota, calchota, caliente, caliente, calchota, caliente Acá, boys So tengo, yo tengo, yo tengo el correcue A mí me gusta, me gusta el correcue Te voy a enseñar a mover el correcue Así se mueve, se mueve el correcue Te voy a enseñar a mover el correcue Así se mueve, se mueve el correcue Te voy a enseñar a mover el correcue Así se manda, se manda por el que Muy velo En el bajo viejo Rui Rui Zúbalo, 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 zúbalo Mabeló, mabeló, mabeló Zúbalo, 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 zúbalo Mabeló, mabeló Y saca la matraga Saca la matraga Saca la matraga Saca la matraga Y tequeque, 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 teca Y saca la matraga Y tequeque, tequeque, teca Saca la matraga Rui Rui Y arriba los mujeres Zúbalo Mabeló Yo tengo, yo tengo, yo tengo Corre Cue Me gusta, me gusta mover el Corre Cue Yo tengo, yo tengo, yo tengo Corre Cue Me gusta, me gusta mover el Corre Cue Te voy a enseñar a mover el Corre Cue Así se manda, se manda Corre Cue Te voy a enseñar a mover el Corre Cue Así se manda, se manda Corre Cue Rui 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 Zúbalo, 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 zúbalo Mabeló, mabeló, mabeló Zúbalo, 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 zúbalo Mabeló, mabeló, mabeló Rui Rui, Rui Rui Zúbalo, zúbalo Y saca la madraga, 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 traga, traga, traga